Yo lo que quería plantear es, a ver, la ley existe y está prevista, con mucha felicidad en la parte de delitos contra la moral y las buenas costumbres, pero la legislación está, lo que pasa es que el momento... ¿No falta normativa? Yo no creo que falta normativa, quizás algunos ajustes al momento de aplicar y sobre todo por el tema de la prueba. El problema es ese esquizofrenio uruguaya que nos lleva a que tengamos conductas raras. Por ejemplo, la profesión de la prostitución está reglamentada para mujeres adultas. Si vamos a ponernos en una postura como la que decía Graciano, con la cual yo a nivel personal estoy de acuerdo, entonces ¿qué hacemos con esta reglamentación que existe? Vamos a tener que ponernos de acuerdo con lo que queremos. El tema del caso puntual que trajo. Si fue la mamá la que tenía la profesión y de alguna manera expuso a la chica, ¿cómo la vas a devolver al medio? Yo entiendo que puede ser traumático. Ahora, la estás devolviendo del mismo lugar donde la expusieron. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí hay un trabajo que también tengo entendido, se hace. Por lo pronto, Pucher es lo que de alguna manera trata de explicar. Además, me imagino que debe ser, justamente por todas las vulnerabilidades de tantos ángulos, hay que asumir a veces cómo, digamos, siempre hay un precio que pagar, ¿no? Cómo tomar una medida que aunque sabés no sería la ideal, es la que tiene menor efecto colateral sobre el resto del conjunto familiar o no. ¿Pero lo tiene? Yo creo que a nivel legislativo nos falta mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la reparación a las víctimas. Eso generalmente es un área en la cual tenemos que avanzar. Pero en el caso concreto de trata, ¿cómo sería? Hay que tener mucho cuidado cuando analizamos estos temas y miramos un caso, de cortar el hilo por lo más fino. ¿Cuál suele ser el más fino? De culpabilizar, por ejemplo, en este caso de Rivera, culpabilizar a la madre sin saber cuál es la situación de la cual parte ese arreglo familiar. El padre vive en otro departamento, pero el padre es el padre. Bueno, por eso, ahí saltó también algo que naturalizamos. Entonces, colocar o demonizar a la madre, o demonizar a los núcleos más pequeños, más frágiles, sin leer lo profundo y sin leer aspectos que son estructurales, aspectos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con formas de expresarse y también con cuestiones donde la ley ya no acompaña, un poco lo que decía Beatriz hoy, la ley a veces no acompaña a la realidad y a veces las instituciones no acompañamos los tiempos, porque son los tiempos institucionales o los tiempos políticos, cuando en realidad lo deseable sería que siguieramos el tiempo de las víctimas o de quienes están sufriendo la situación. Eso yo sé que es imposible, pero esa brecha creo que se puede acortar. Porque si judicializamos todo, el trabajo que hay que hacer después, que en realidad es la cuna de todas estas cosas, no se hace. Pero todas las visiones de esas son las que hacen que después, al momento de imputar los delitos, haya dos normas. Porque frente a la falta cometida corresponde a la sanción. No me importa si la condición social... Yo creo que ahí discrepo profundamente con lo que el señor dice. ¿Con qué parte discrepan? Con la parte de la mamá. Si la mamá expuso a la niña tiene que tener la sanción, porque yo no creo que el Estado tenga el mecanismo como para acompañar a enderezar la situación y ojo, y que las otras chicas que están en la familia no repitan el mismo camino. Porque si vos entrás a considerar... Ah, no, el delito, pero ¿quién lo cometió? Ah, si viene de tal núcleo, lo veo así, se viene... No, si vos entrás a ese tipo de consideraciones, a considerar una sorte de derecho penal de autor, entrás en un camino muy delicado, donde el camino de la discrecionalidad puede ser gravísimo. Yo creo que constatado el ilícito, tiene que ser sancionado. Que alcance a la madre, al padre, al tío, a la abuela, a todos los que de alguna forma pudieron haber actuado. Pero no entrar a salvaguardar personas por consideraciones de que es un medio carenciado y no tenía otra opción laboral. A ver, pero dice, escucha que no es eso lo que dijo exactamente. Lo que digo es que debemos identificar los distintos actores que producen el problema. Y debemos estar conscientes de que no es responsabilidad solamente de la mamá. No, no, nunca dije que fuera de la mamá. Hay responsabilidades que son estructurales, responsabilidades que son culturales, responsabilidades que son de distinto tipo. Pero, por ejemplo, y yo no quiero hablar de ese caso en particular, pero en los casos no es casual que el perpetrador del abuso, el perpetrador de la explotación, muchas veces desaparece. Desaparece de escena. Pero el derecho penal busca responsabilizar a una persona. Yo no estoy hablando de derecho penal. Bueno, estamos hablando de pena, estamos hablando de delitos. Si hablamos de delitos, hablamos de derecho penal. Yo estoy hablando de cómo se construye el problema para partir de un conocimiento de cómo se construye el problema construir luego la legislación. Porque si yo construyo la legislación fuera de la realidad y no veo a todos los actores, voy a tener una ley que es renga. No, no, pero la legislación en derecho penal... Bien, pero a ver, justamente el perpetrador al que hace referencia, Pucha, si me permite seguir con su razonamiento. ¿Cómo se le... ¿De qué manera se puede torcer la mirada para que sea ubicable? ¿Para que no termine desapareciendo de escena? ¿De qué manera? Bueno, son los trabajos que hay que realizar y que deben mirarse no solamente desde el punto de vista del derecho. El derecho es una parte de la construcción que una sociedad hace cultural y políticamente de esa realidad. Acordate que el de la justicia trabaja con pruebas. Donde no haya pruebas... Sí, claro. Sí. Quiero varias cosas. Primero, ¿qué podemos hacer todos y todas como sociedad? Dejar de producir consumidores de sexo con niños, niñas y adolescentes. Porque los consumidores... ¿Por qué limitarlos solamente a ellos? Bueno... ¿Por qué limitarlos solamente a ellos? Esa discusión es para otro día en la que... Bueno, pero ¿por qué? Maramá, déjenle terminar la idea, por favor. Es una discusión... Yo estoy de acuerdo, soy abolicionista, pero no lo puedo traer ahora. Yo lo que quiero decir ahora, nuestra responsabilidad es dejar de producir explotadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Porque son nuestros hermanos, primos, tíos, o sea, esos varones que consumen no vienen de Marte y no son un grupito de pedófilos pervertidos, son gente de nuestra comunidad. Bien lo decía también, bien lo decía el periodista, ¿no? Las chiquilinas revoloteándole a las personas importantes y los chiquilines. Entonces, ¿qué? ¿Esas personas importantes son consumidoras de chiquilinas? Porque ¿por qué revolotean? Digo yo. Segundo tema, creo que la mirada de la justicia también tiene que tener una formación para dejar de albergar argumentos de tipo, el señor fue engañado, el señor no conocía la edad, el señor no sabía qué era la situación, o el pobre señor. Y tiene arresto domiciliario, si el tipo tiene salud para jorobar a una chiquilina, que vaya preso. Que aparte no quita que la casa no consuma. A mí lo que me preocupa, Victoria, es que nos quedemos, sobre todo por la pregunta que se hizo a los televidentes. Ahí tenemos el resultado. Con la dilución de la responsabilidad. O sea, si todos somos responsables, nadie es responsable. Y acá hay responsables. Y el Estado tiene que actuar con efectividad, tiene que gestionar con efectividad para detener a estas personas que realizan estos gravísimos delitos. Bien. Bien, reforcemos también lo que planteaba Andrea, ¿no? Ya en el hoy, quienes estamos criando hijos, nietos y demás, tenemos también nuestra cuota parte para hacer y ser proactivos también en este tema. Muchas gracias a todos. No, no, no. Porque creo que esto es un tema de la pobreza nada más, ¿eh? Andrea Tuana, Luis Pucher, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Vea, un placer, como siempre. Una alegría estar contigo. Muchas gracias a ustedes.